Tan amable Tan amable son tus moradas, oh mi Rey Mi alma desea ardientemente Estar en tus atrios Cuán amables son tus moradas, oh mi Rey Mi alma desea ardientemente Estar en tus atrios Rey mío, Dios, Dios mío Mi corazón y mi carne Cantan al Dios vivo He dicho en mi corazón Que al despertar primero te quiero adorar Ven, dulce Espíritu Arrúllame Envuélveme He dicho en mi corazón Que al despertar primero te quiero adorar Ven, dulce Espíritu Porque anhelo Contigo estar Ven, dulce Espíritu Tan amable son tus moradas, oh mi Rey Mi alma desea ardientemente Estar en tus atrios Cuán amables son tus moradas, oh mi Rey Mi alma desea ardientemente Estar en tus atrios Rey mío, Dios mío, Dios mío Mi corazón y mi carne Cantan al Dios vivo He dicho en mi corazón Que al despertar primero te quiero adorar Ven, dulce Espíritu Ven, dulce Espíritu Arrúllame Arrúllame Envuélveme Envuélveme He dicho en mi corazón Que al despertar primero te quiero adorar Ven, dulce Espíritu Ven, dulce Espíritu Porque anhelo Contigo estar Ven, dulce Espíritu Arrúllame Envuélveme Ven, dulce Espíritu Ven, dulce Espíritu Contigo estar Ven, dulce Espíritu Ven, dulce Espíritu Porque anhelo Contigo estar ¡Gracias! ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! ¡Hallelujah!